En 1997, ocho denunciantes acusan a Marcial Maciel, líder y fundador de los Legionarios de Cristo, de prácticas pedófilas. En febrero de 2014, la puesta en escena Crímenes Rituales regresa para presentarle al público de Guadalajara una realidad llevada a la ficción. Marco Antonio Orozco, quien encarna a Fray Miguel Ángel, habla de su personaje. La propuesta es un personaje muy fuerte, en el momento que se ve el vestuario y todo, desde el momento ves mucha violencia, porque traemos unas máscaras y cadenas y cuero y estoperoles. Ya que la obra se inspira en acontecimientos reales de pederastia, el abuso de autoridad y otras acciones en el nombre de Dios, Said Sandoval compartió sobre su proceso de preparación. Leer varios, incluso, varios escritos de gente a las que les había sucedido, ¿no? Uno en particular, cuyo nombre era este, Juan José, y pues la historia va muy, muy apegada hacia lo que fue su historia real, pues. Crímenes Rituales, puesta en escena, quizá no para todo público, se presentará los fines de semana de febrero y marzo en el Teatro Experimental de Jalisco. Elementos.